parece que whatsapp sigue al pendiente de las necesidades de sus usuarios pues ahora nos quiere sorprender con una nueva función en la cual estuvo perdiendo tramo con otras aplicaciones y es que al parecer por la necesidad de la gente durante la cuarentena lanzará una actualización que mantendrá conectados a más usuarios al mismo tiempo en videollamadas así es desde hace una semana whatsapp ha realizado una serie de modificaciones para mejorar su servicio a usuarios y es que empezó a tomar cartas en el asunto para no perderlos mejorando la experiencia en videollamadas para ello ha anunciado que su nueva versión facilitará acceso a videollamadas de más de cuatro participantes la aplicación añadirá la mencionada opción dando un límite de 8 personas tanto en videollamadas como en llamadas de voz a partir de sus próximas actualizaciones podrás acceder fácilmente a estas nuevas funciones con tan solo entrar a la aplicación abrir la pestaña de llamada y tocar la opción de llamada grupal esperamos su pronta disponibilidad